Los árabes permanecieron en nuestra provincia durante más de cinco siglos. Su legado es una huella emborrable que ha llegado hasta nuestros días en muchos aspectos que hoy no son inconcebibles. El rastro arqueológico islamista de nuestra provincia ya se expone en una muestra fija del Museo Provincial. Y básicamente luego el discurso rota en torno a dos elementos. El espacio público, que es la ciudad, y el espacio privado, que es la casa, el espacio doméstico. En el espacio público, que es donde se estructura y se desarrolla esta sociedad islámica en la provincia de Huelva, en diferentes ciudades, tanto la ciudad de Huelva, como Saltés, como Aracena, como la actual Gibraleón, en diferentes espacios o la misma ciudad de Niebla. La provincia quedaba dividida en los califatos de Huelva, Niebla, Saltés, Cortegana, Aracena y la Peña de la Puebla de Guzmán. En estos lugares se han hallado tesoros, vasijas y murales de palacetes como el encontrado en la plaza de San Pedro, la zona noble de la ciudad. Se trataría de una casa perteneciente a la alta sociedad, porque es la zona alta donde se encontraba el centro histórico y donde estaba más segura dentro de lo que serían las murallas. En sus cinco siglos de presencia en la provincia dejaron castillos, mezquitas y un sinfín de elementos. Hablamos también de la tolerancia religiosa en época árabe, porque mostramos elementos de época árabe pero sin embargo cristiano. Hablamos también de los espacios dedicados a la muerte, la necrópolis y todo esto que son dentro de lo que son todos estos espacios públicos. Así es nuestra provincia, un baluarte de la historia milenaria que el museo rescata en su nueva sección islamista para demostrar la importancia que tuvo esta civilización en nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.